Los sueños en donde la fuerza tiene su protagonismo simbolizan la energía que utilizamos en nuestra vida cotidiana y la manera en la que administramos nuestros recursos. Soñar que tenemos fuerza extraordinaria indica que estamos pasando por una buena etapa para hacer uso de nuestras capacidades y aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten. Si en el sueño nos sentimos incómodos, torpes o no logramos controlar nuestra fuerza, es señal de que estamos gastando demasiada energía en asuntos o proyectos que no nos proporcionarán los beneficios esperados. Los sueños en donde vemos personas muy fuertes son señal de temor e inseguridad. Es probable que no nos sintamos capaces para ejercer algunas labores que otros sí pueden. En caso de soñar que no tenemos fuerza o nos sentimos agotados e incapaces de realizar labores físicas, puede sugerir que nos sentimos cansados con las presiones y las diversas obligaciones a nuestro nivel profesional. Este sueño insinúa la necesidad de tomar las cosas con más calma. De lo contrario, las preocupaciones y el exceso de trabajo podrían ocasionarnos problemas de salud. Si son otras personas que aparecen sin falta, es señal de que está viviendo en un ambiente negativo, el cual puede ocasionarle diversos problemas.